En entrevista a través de Vox Azteca 7, la casa del boxeo. ¿Qué vas a hacer en el futuro inmediato? ¿Coto, Canelo? ¿Qué puede suceder? ¿Qué sientes tú de un duelo con el Canelo? 44 peleas en toda mi carrera. Canelo sería una más. Pero antes que nada, si la gente quiere la pelea, yo quiero la pelea. Antes de todo eso, quiero pasar tiempo con mi familia. Y por supuesto regresaría a los años. Los Ángeles para enfrentar a Canelo. También hay la posibilidad de que enfrentes a Gennady Golovkin, que está aquí en la arena. La verdad es que los dos le pegaron al mismo rival. Tú a Daniel Gale, él también lo hizo. ¿Por qué no? Necesitamos hacer nuestras peleas. Parece que Canelo suena como el que sigue. Pero si Gennady está ahí, yo puedo hacerlo. Bueno, señores, ahí están las palabras de Miguel Ángel Coto. Suena interesantísimo.